Yo lo siento como una crisis pericial porque es cosa de que yo no lo inventé. Aquí se ha cometido una injusticia. Que por supuesto viene la parte científica. Fue la llegada de Carlos Gutiérrez y las conversaciones entre él y la familia. Un aliento fresco para encontrar nuevas pistas. Arribó un 23 de junio. El lunes 24 del pasado mes encontraron el cuerpo de Fernanda. Una parte por supuesto de la investigación encontrar este cuerpo. Y hay que por supuesto viene la parte científica ahora que está encargada del servicio médico legal. De poder realizar la identificación forense y la identificación científica y cierta de los restos que se encontraron. Han pasado más de dos semanas desde el hallazgo y de a poco el puzle enigmático se empieza a armar. A la investigación se suma la destacada médico forense Carmen Cerda. Como médico no puedo rehusar a ayudar a una persona, en este caso a la familia de ella. Probablemente este trabajo nos lleve a auditar muchas de las cosas que se hicieron. Yo lo siento como una crisis pericial porque es cosa de que yo no lo inventé. Es cosa de encender la televisión o de ver los diarios y hay muchísima gente quejándose de lo mismo. Con vasto historial, pretende ayudar en pericias tanatológicas. Serán las revisiones y toma de muestras al cuerpo y las vestimentas de Fernanda los elementos en donde se pretende recabar pruebas. Hay mucho material que me falta y justamente de eso lo conversamos con el abogado. Yo le dije que en realidad si queríamos hacer bien las cosas tenía que planificarse bien. Y que eso pasaba por tener toda la información disponible y analizarla. Por ejemplo, yo no tengo ni siquiera un plano del lugar. No sé cómo es la temperatura en ese lugar, cuáles son las variaciones de la temperatura. La composición química del suelo que la rodeaba, de las cosas que parece que la echaron encima. Y es que el recelo ante los procedimientos que se están llevando a cabo aún persisten. Yo no me voy a permitir que no se haga justicia y que menos hoy día entremos en contradicciones o además tengamos un informe o una pericia mal realizada. Saben que aquí se ha cometido una injusticia tremenda, hay una familia que está sufriendo y saben el rigor que se le ha dado a esta investigación. A la fecha, es Felipe Rojas el único acusado por el crimen de Fernanda Maciel, quien se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad mientras dure la investigación. Se fijaron 120 días para recabar antecedentes en torno al caso. La familia de Fernanda sabe que es una lucha por justicia y es precisamente realizar investigación y pericias privadas. Queremos que en este juicio y en esta causa, y cuando nosotros nos vayamos a juicio con esto, no tengamos ningún error, tengamos plena certeza de las pericias realizadas, del resultado de las mismas, determinar efectivamente lo que le pasó a Fernanda y además saber efectivamente dentro de las pericias realizadas quiénes son los que participaron, qué rasgo, qué ADN podemos encontrar en las vestimentas para de esa forma tener nosotros la absoluta seguridad de lo que se va a hacer en lo correcto y que se castigue a todas las personas que hayan participado en ese hecho. Fueron más de 100 puntos de prospección que se realizaron en la bodega. Paredes, piso, techo, jardín, muros de punta a punta fueron analizados. Trabajo minucioso en manos de tecnología y elementos de alta gama. Sin embargo, hasta la sexta vez, ningún resultado pudo dar con el cuerpo de Fernanda. Yo veo que el trabajo pericial en general está medio dividido en compartimientos. Entonces está la persona que hace el examen toxicológico por su lado, la persona que hace la histopatología por su lado, la persona que hace la autopsia por su lado. Y no hay una persona que integre todos esos informes y pueda decir finalmente lo que significan. Entonces falta, yo creo, esa persona. Y creo que yo podría hacerlo. Elucubraciones que desde un principio no mantenían a gusto a la familia Correa Maciel. Una mediática cita con el fiscal nacional tuvo que ser parte de esta novela criminal. Esperemos que nosotros o estos peritos que vienen encontremos algo que nos dé indicios pertinentes para poder avanzar en esta investigación. Y es que de a poco en el caso se van sumando expertos que buscan de forma incesante esclarecer los hechos. A lo mejor puede ser que yo llegue al mismo resultado, a lo mejor a otro completamente diferente. Pero lo que sí, yo sé que voy a estar obligada a mostrar cuál fue la metodología que usé. Y así entonces toda la gente va a poder saber. No sé lo que es un servicio médico legal, entonces no te podría decir si es diferente o no. Médico forense que se sumaría a la búsqueda de nuevas pericias que puedan esclarecer lo sucedido con Fernanda, joven desaparecida desde el 10 de febrero del 2018 y que tras una larga búsqueda de un año y cuatro meses pudo ser hallada.